Servicio de información pública reporte martes 17 de diciembre de 2019 emisión matutina la asamblea nacional debatirá este miércoles 17 de diciembre en sesión extraordinaria la pretensión del régimen de nicolás maduro de disolver el parlamento así lo indica la página web del despacho de la asamblea nacional que refleja que éste será el único punto a discutir en la sesión parlamentaria la asamblea nacional envió un comunicado donde condena y califica de ilegal el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados del parlamento venezolano a quienes tanto el tribunal supremo como la asamblea constituyente aprobaron el procedimiento en su contra las dos cámaras del congreso de eeuu incluyeron en su propuesta de presupuesto un paquete de 400 millones de dólares para venezuela legisladores de ambos partidos anunciaron que la propuesta está pactada y que se aprobará antes del 20 de diciembre vía efecto cocuyo en un recorrido por caracas la agencia de noticias reuters contabilizó unos 120 nuevos bodegones están en zonas de clase media así como en el centro y oeste de la ciudad estos establecimientos que venden productos importados en dólares superan el número a unos 27 supermercados ubicados en esas mismas áreas que por lo general venden productos de la industria local y cobran principalmente en bolívares rafael arrequecense hermana del diputado juan arrequecense denunció que la jueza del caso del preso político determinó que la resolución de la organización de naciones unidas en la que consideraban diversos elementos irregulares e inconstitucionales en torno a la detención del parlamentario y por lo que exigían su liberación es tan sólo una opinión por lo que los argumentos expuestos por la oficina de la onu fueron desestimados vía el vía tal cual gonzalo guimió director de la ong foro penal informó que actualmente hay 390 presos por motivos políticos en todo el país y aseguró que este ha sido el año más represivo desde que nicolás maduro llegó al poder vía el nacional el embajador de colombia en eeuu francisco santos reconoció que hubo un cálculo equivocado cuando se pensó que la sanidad la salida de nicolás maduro iba a ser rápida y agregó que se subestimó la capacidad de éste para mantenerse en el poder vía efecto cocuyo una obra cinética del artista venezolano elías kerespin fue elaborada con 128 tubos en aluminio suspendidos con hilos y se instalará en el luz anunció el museo parisino vía diario 2001 somos infopública ve en todas las redes sociales nuestra página web servicio de información pública puntocom soy aymara lorenzo para el servicio de información pública y y y y y